Como el árbol meditó el sol, como el hermoso, truco de dos, el Señor y la bendición de Dios, que estará con eternidad. Y tú ya no tendrás más ningún dolor, porque Dios está y me ayudará. Amor de Dios, pero te creerá siempre, y en ti permanecerá. Amor de Dios, eres el amor del Señor, la hermosa criatura del Señor. Todos están orando por ti, camino de la bendición, eres el reino del Señor. Amor de Dios, eres el reino del Señor, la hermosa criatura del Señor. Todos están orando por ti, camino de la bendición, tú eres el premio del Señor. Eres un abruto del amor de Dios, eres un árbol de flor, en los brazos de Dios. Amor de Dios, eres el reino del Señor.